En el video anterior hicimos un cronómetro. Hicimos entre todos, porque no les di prácticamente ninguna consigna para que traten de pensar solos. Si bien les dejé algunas preguntas sueltas y que a lo mejor tenían que razonar, lo hicimos prácticamente juntos. Y ahora los voy a ir empezando a soltar, principalmente, empezando a partir de este quiero decir, en cuanto al tema de variables. Los voy a empezar a soltar de a poquito, y en el próximo quizás un poquito más, y así sucesivamente. Espero entonces que les haya quedado un poquito claro cuál era el concepto de variables, que más o menos se haya entendido, que lo hayan podido usar. Cuando yo doy variables en la escuela es algo que por ahí cuesta, y requiere ponerse, practicar y jugar. Para mí es súper entretenido empezar a jugar con variables, porque mientras más lo usás, más se te ocurre en dónde podrías usarla, dónde podrías variarla, qué tanto podrías variarla. Y además, empezar a usar más de una. ¿Qué pasa si uso más de una? Bueno, cosas así. El ejercicio de cronómetro lo vamos a ir tuneando, lo vamos a ir mejorando mientras más cosas aprendamos. Cosa que a lo mejor después tengamos segundero, minutero y la hora, y que podamos agregar a lo mejor el sistema de vuelta. Que si toca un botón empieza de cero, pero nos guarda el tiempo, cosas así. Vamos entonces a lo que dije antes, hacer que nuestros dibujos se muevan. Yo tengo acá, y repasemos, este dibujito. En mi configuración, tengo un canvas, una hoja de 600 por 400. 600X, o sea, 600 horizontal, 400 de alto, 400 en Y. Un fondo de 220 en gris, cuando yo uso un solo color, acuérdense, un solo número, se varía entre blancos y negros. Si yo usara 3, varía entre todos los colores. Hice un rectángulo en la posición X, 100, en la posición Y, 50, en la de 60 de ancho, o sea, 60 de X en ancho, y 20 de alto. Así se traduce en ese rectángulo. Voy a crear una variable. Le voy a poner let, y voy a poner, eh, le voy a poner posición. Le voy a llamar posición. Y la voy a inicializar en 100. Entonces yo dije que esto lo podría, la variable la puedo empezar a usar de dos formas. Empezar a meterla adentro de los paréntesis acá. Esto ya voy tirando algunas pistas, se llaman argumentos. Entonces yo puedo empezar a meter posición acá, acá, acá. Como antes usé en el texto, en text. Ahora lo puedo poner en rect, en cualquier lado. Y ahora lo vamos a hacer. Bueno, si yo lo pongo acá, en vez de poner 50, vamos a cambiar esto. Pongo posición. ¿Por qué no me escribió? Ahí está, posición. Va a dibujar en la posición X 100, en la posición Y. Posición. ¿Cuánto tiene posición? ¿Cuánto tiene la caja? Posición. ¿Tiene 50 como tenía antes? No, tiene 100. Entonces, se va a dibujar en el mismo lado. Tinking, pensando. No, se va a dibujar un cachito más abajo. Si yo hubiese puesto acá 50, si hubiese dibujado donde estaba antes, ahí arriba. Si yo hiciera algo que no corresponde hacer. Que dije que está bueno que las variables tengan el nombre según lo que yo voy a usarlas. Estos dos números de acá no significan posición. Significan tamaño. Que tan ancho y que tan alto. Pero supongamos que uso mi variable posición acá, que está mal. Por más que se llame posición, si yo la estoy usando en donde es ancho o donde es alto, se va a usar ahí. Entonces, si yo pongo play, de repente no va a ser de 20 de alto, va a ser de 50 de alto. ¿Ok? Esto es lo que a lo mejor ustedes estuvieron toqueteando con el cronómetro anterior. Viendo qué pasa si yo cambiaba la variable en vez de ponerla en el principio texto, la ponía acá, acá, acá. Y a lo mejor algunos hasta ya hicieron que las cosas se muevan. Hubiese sido genial. Voy a poner posición acá. Porque como ya tenía un 100 ahí. Posición va a tener un 100. Y ya tiene un 100. Lo voy a poner ahí. Y voy a hacer lo mismo que hice con rectángulo. Voy a poner con rectángulo. Con el cronómetro. A posición le doy lo que tiene posición más 1. Bueno, si posición tiene 100, en el próximo cuadro, en el próximo ciclo, en la próxima repetición, va a tener 101. En la próxima va a tener 102. En la próxima va a tener 103. Entonces, la actividad de pausa va a ser... ¿Qué pasa en el dibujo? ¿Cambia algo? ¿Qué cambia? Piensen, razonen. ¿Se les ocurre que puede llegar a pasar? Piénsenlo. Y cuando vuelvan, vamos a ver si sus hipótesis estaban correctas o no. Entonces, sigo en... Ahora. Vamos a ver. Voy a poner play. Espero que muchos le peguen. Y si no, no se sientan mal. Porque es un conocimiento nuevo. Y a lo mejor, razonamos de un lado y después nos damos cuenta. Ah, no. Me equivoqué porque era este y este y este. No está mal equivocarse. Está bien. De los errores se aprende. Fíjense. Se mueve. Está vivo. Y se fue. Entonces, la posición va sumando de uno en uno en uno en uno. Y de repente fue tan grande. Que se pasó de 600. Porque mi pantalla es de 600. Que se me fue. Vámonos. Porque voy a hacer dos actividades en pasos. Estoy rebelde. ¿Qué pasa entonces? Basta. Quieto. No, no se va a quedar quieto. ¿Qué pasa entonces? Pensando y recordando. Que el bloque setup hace las cosas una sola vez al principio. Y el bloque draw las repite infinitas veces hasta que yo cierre el navegador. ¿Qué pasa? Si yo a background lo corto, lo saco de acá. Y lo pongo acá. Piensen de nuevo, otro razonamiento. Lo mejor, de nuevo, no se les ocurre. Pero piensen. ¿Qué puede pasar? ¿Qué hace background? Dibuja el fondo. Todo el fondo. Cuando empieza de nuevo, antes, dibujaba el fondo y dibuja el cuadrado. Dibuja el fondo, dibuja el cuadrado. Dibuja el fondo. ¿Qué pasa ahora entonces? Piensen. Y seguimos ahora. ¿Qué hace entonces esto? ¿Qué hace que se dibuje una sola vez el fondo y el rectángulo se dibuja siempre y se vaya moviendo y se siga dibujando y se vaya moviendo y se siga dibujando y se vaya moviendo y se siga dibujando? ¿Qué pasa? Eso pasa. Dibuja una vez. Dibuja la hoja una sola vez. Y dibujo el cuadrado. Se mueve, dibujo el cuadrado. Aumenté la variable, dibujo el cuadrado. Aumenté la variable, dibujo el cuadrado. Y así. Entonces se ve el rastro. Se ve negro el rastro porque tiene los contornos negros el cuadrado. ¿Qué pasa, de nuevo, si yo digo que vaya un poquito más rápido? No de uno en uno, que vaya de diez en diez. Es como que ahora se ve un poquito más diferenciado donde estaba antes. Y como va más rápido, va de diez en diez en vez de uno en uno, se ve así el dibujo. Quiero entonces que piensen. Esto queda para ustedes. Empiecen a tunear, empiecen a jugar. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo se les ocurre que pueda pasar? Para que en vez de moverse así en el eje X, se mueva en el eje Y. ¿Qué tendría que cambiar? ¿Qué podría cambiar? ¿O qué podría crear nuevo? Guiño, guiño. Para que no solamente se mueva, sino que se agrande. Se agrande lo mejor así. O se agrande así. ¿Qué pasa si yo, si tengo una variable que va creciendo, la podré usar en lo que serían los fields? 120, vamos por un color, 180, 250. No sé qué color es ese. A ver. Como un celestito. ¿Podré meter variables ahí adentro en vez de números? Sí, sí, se puede. ¿Qué pasará si esa variable va cambiando también? ¿Qué pasa? Piensen, toqueteen, jueguen. Ahí es donde los dejo solos. Entonces, fíjense cómo pueden hacer que se mueva así o se mueva así. Si se les ocurre cómo hacer que crezca, si se les ocurre entonces cómo hacer o qué pueden hacer con los colores, más las variables. Acuérdense, si quieren crear una variable nueva, tienen que simplemente escribir otra acá. Let, qué sé yo, color. Inicializarla y después usarla. Acuérdense, la asignación puede ser simple. Así, como color igual a 50, por ejemplo. No le inicialice. Vamos a inicializarlo para que ustedes sepan que hago las cosas bien. Ah, estaría bueno que color no sea color porque me la marca rosita. O sea, digo, celeste, ¿a qué se refiere esto? De que color es una palabra que ya usa Processing. Así que vamos a poner colorete. Colorete. Y colorete. Bueno, entonces le inicialice en 100. Puedo asignarla así. Base. Esto no está variando constantemente. Cambie de 10 por 50. Si quiero que varíe constantemente, le tengo que dar colorete más, menos, por, qué sé yo. Suerte. No vemos en el otro. Me olvidé del cierre otra vez. Bye.